El señorito habló, compadre. Habló. Esto fue como un matrimonio, ¿sabes? ¿Acepta usted a fulanito para amarlo, quererlo, hasta la vida y la muerte? Bueno, saludos a todos y a todas. Gracias, presidente. Gracias por la confianza. Debo aclarar que esta barra la conozco de antes, ¿no? No la traje yo, la trajo otro. Pero la conozco precisamente de la calle. Sí, presidente, la revolución bolivariana dispone de los cuadros que tiene para las distintas responsabilidades, y en este caso... Este, 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 CIDH otorga medida cautelar a Freddy Superlano. Ese fue el titular, tal cual. Ese fue el titular. Coño, ¿para qué lo eliminaste, brother? No seas individualista, lo fuera de jado. Ese fue el titular. Ese fue el titular. Este CDH se preocupa por Freddy Superlano. Claro, marido, porque Freddy Superlano se pegó 250 milangas, que puede compartir con los que redactaron esa medida cautelar. Mientras que los niñitos estos 104 son toditos unos pelabolas que no tienen ni dónde caerse muerto, ¿ves? Entonces, chico, la balanza se balancea para el que más paga. Para el que más paga. Esta vaina, mi hermano, se pone en corbata, pero son peor que el coquis, ¿oíste? Son peor que el coquis. El clarín de la patria llama. Nosotros estamos ahí prestos, junto al pueblo, siempre, por el camino del comandante Chávez. Regreso es curioso, presidente. Regreso del ministerio 22 años después. Ah, ya él fue ministro de esto. Ya él fue ministro de esto. Me imagino que cuando Chávez, supongo, no sé yo, ¿no? Es que yo, cuando me acuerdo que conocí a Dios dado a cabello, lo conocí por un peo que Mario Silva le estaba echando paja por un audio, que se creó ese audio. Se hizo muy viral ese audio y te lo compartían por inflarrojo, creo que era la vaina, por Bluetooth. Una vaina así, compadre. Y yo me ponía a escuchar el peo y la vaina y el chisme, pero yo no entendía un coño. Yo no entendía un coño. ¿Y qué coño madre iba a saber quién era Dios dado a cabello? Marico, yo veía el caballito y así inicia una cadena. Quitaba la vaina esa. Ese Chávez, güeputa, hablaba mucha mierda, compadre. Y la verdad no era, me interesa saber quién era Dios dado, ni quién era Mario Silva, ni qué coño tenía que decir Chávez tanta barrabasada que hablaba. No me interesaba. O sea, realmente no me interesaba. Mujeres, trago, matiné, huevo, nada. Yo andaba en otra onda, mi compadre, mi carro, no sé. Otras cosas, compadre, otras cosas, otras cosas. Pero yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché Dios dado a cabello fue por ese audio. Fue por ese audio. Fui ministro de Interior en el año 2002. Luego de entregarle la vicepresidencia a José Vicente Rangel. En el 2002. No, mierda. Era plena guarimba, aquellas guarimbas de mañana, tarde y noche. Nos tenían sectores opositores cuando comenzaron a asomar su carácter fascista. Recordemos aquellas marchas nocturnas que hacían con antorchas, parecían al Cucuclán. Cerraban las calles, perseguían a... Anoche estaban pasando el documental ese que le dije de Putin. Pero no lo quise volver a ver porque ese documental es más aburrido que el coño. Pero en ese documental hablan del evento este. No fueron 100 niños, ni 60, ni 30. Fueron 300 niños, compadre. 300 y pico de niños que se pegó el coño de su madre loco ese de Putin. Superlano y Roland Carreño ese, el periodista. Que tampoco ha hecho una mierda, compadre. Que no ha hecho una mierda. Pero, pero, pero es que, o sea, Venezuela, hay una forma tan, tan mentepolla, de verdad, mentepolla. Porque es que no tiene otro nombre, marico, ese mentepollo y de cerebrado. De, 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 de interpretar las vainas y de darle mérito a, a, a personajes. Dígame ese Roland Carreño, marico. Pedazo de mierda, bate, quebrado. Y este señor que se fue ahorita. Del Pino. Del Pino. Creo que dijeron por Telegram que, que debí, que le debía respeto. Porque él estaba haciendo más que, que yo por Venezuela. Bueno, y ahora resultó que cualquiera parecido ha hecho más que yo, compadre. Porque los ocho años que yo tengo aquí, tirándole durísimo esta vez. Porque si alguien, nadie me puede criticar, es que yo le he tirado durísimo y de frente estos tripli, hue puta. Aquí nadie me puede decir, Freddy, mira, le apoyó y le aplaudió a Dios de los cabellos tal cosa. No, yo reto a cualquiera. Revisa el canal. De que ha agarrado, compadre. Un solo aplauso que le haya oído a Dios de los cabellos. Vaya, camarada, así es que se gobierna. Ocho años, siguiendo mi misma línea, compadre. Ah, es que hoy no decidí mamar el culo al político de turno. Pues coño, discúlpame. Porque este político de turno tiene muchas cosas parecidas con el anterior. No me creas a mí. Por ahí hay un video de, 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 de paso. De paso, es extranjero el tipo. Yo lo estaba guardando para otro día, pero vamos a aprovechar y ponerlo hoy. Este. Yo no lo conocía. También me apareció por ahí. Y yo dije, coño. Este es más inteligente que muchos de los imbéciles que me han escrito. Escucha. Ya yo no quiero escuchar más a Dios de los cabellos. Ay, un drama, qué bonito. Las flores también, ¿qué quieres? La corona y la vaina para, para mis universos y... Lo que sí digo es que, lo que sí digo es que, yo calculaba la vaina de la siguiente manera. Es lo que yo esperaba sucediera. Esto lo cambia todo. Empieza, sale María Corina. Sale en mundo. Y segundos, milésimas de segundos, después de que salieron de Venezuela, sale el fiscal de la República, poniendo orden de captura internacional. Como grandes perseguidos, de, eh, grandes enemigos de la patria. Pitiyanki capitalista, super archienemigo del tío Chan, tío San, pitiyanki, vaina y tal. Y, bueno, y orden roja por, por Sipol, por la vaina esta, por, por la internacional, por Interpol. Todo eso, todo eso que ellos hacen. Pero ya después que salen de Venezuela. Ahí justo cruzándole al charquito, orden de captura, mi compadre. Bueno, se pasaron 500, eso es lo que yo me imaginaba. Pero vuelvo y digo, ahora ya con Dios dado, con Dios dado, no sé qué tan viable sea eso de que se salgan de Venezuela en Mundo y María Corina, compadre. Porque este ha dicho muchísimo, muchísimo, que los quiere presos. Yo lo vi, yo lo he escuchado. Entonces, con este pequeño enano de mierda, nos dejaría como, bueno, me dejaría. Mira, como dijo el imbécil de Julio Borges, recalculando como los EPS, recalculando. Ah, pues mañana hay una marcha. Vamos a estar pendiente mañana de la marcha, no tengo nada que hacer mañana. Entonces, voy a estar visualizando a ver cómo se mueve el tema de la marcha, la concentración, la vaina esa. Mira, este tipo me lo consiguen estos días. Escucha lo que dice para que veas que no soy el único. Hola amigos venezolanos, ¿quiere que usted escuche esto? Ese acento es de dónde, de Perú, de Bolivia. Tiene cara de peruano, pero también tiene cara como de boliviano. Con los pelos largos me parece más boliviano. No sé, no sé, no sé. Creo que es de esa zona, puede ser también ecuatoriano. No lo conozco, marido. Quédense hasta el final que le quiero mostrar algo. Hermanos, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. La sala electoral, lo que hizo, lo tenía previsto. Es la crónica de un fraude anunciado. Pero es que todos sabemos cómo ha actuado esa sala electoral. Y eso lo tenemos que tener siempre claro. Son agentes de Maduro para ir en contra de los venezolanos. Esa sala fue la que dijo que no habían existido las primarias. Y antiguamente fue la que fue contra los diputados de Amazonas, de la Asamblea Nacional, contra las elecciones en Varina, contra el referendo revocatorio. Así que ya sabíamos lo que iba a ser esa sala, el bodrio. Brasil, Reinaldo dos Santos. ¿Se llama Reinaldo dos Santos, señor? Es brasilero, pero habla el español bien fluido. A mí me sonó muy bien como peruano, ecuatoriano. No, no. Bueno, yo aquí no lo veo echando evidencias ni nada. Yo aquí lo veo reaccionando con unas muecas que le van bastante acorde al borracho de mierda este del Guanipa. ...que iba a producir una sentencia ratificando la farsa del Consejo Nacional Electoral. Y por eso la pregunta es, ¿dónde está el Consejo Nacional Electoral? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta para quien... Las caras son fantásticas. ¿Qué hace el carajo? Las caras son fantásticas. A mí me parece que le van a decir... ¡Ay! ¡Ah, mira! Arriba dice Reinaldo Profeta. Reinaldo Profeta. Pero ahí no está profecitando un coño. Ahí está reaccionando simple y llanamente. Ahorita Reinaldo Chavista, Profeta Chavista. Eres de la gente del G2 cubano. Eres infiltrado de las avispas negras. Estás pagado por Fidel Castro de la quinta paila del infierno que te contactó con tus cartas o con tus tabacos. Sí, porque... Porque... Tanta mierda que hablan de las dictaduras y los controles del régimen, pero mierda. Ahí los ves controlando, compadre. Si no dicen lo que ellos quieren que tú digas, de gratis y a honores, de paso, eres Chavista. Ya, así, sencillo, sencillo, sencillo. ¿Dónde están las actas? ¿Cómo es posible que nombren partidos políticos que fueron confiscados por ellos, por Nicolás Maduro y por esa sala electoral? Así que nosotros, hermanos, no podemos decepcionarnos. No podemos ir en contra de lo que es nuestra esperanza y nuestra ilusión. Que estemos indignados, tenemos derecho a estar indignados. Tenemos derecho, queridos venezolanos, y por eso vendrán anuncios. Y yo les digo con toda claridad, me sumo a los anuncios que hagan nuestros líderes. Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, son los líderes de este proceso venezolano por el rescate de la democracia y la libertad. Yo me sumo a ellos. Lo que ellos nos digan que debemos hacer, vamos a echarle pichón. Con indignación, pero con esperanza. Con indignación, pero con la ilusión de que vamos a lograr que la democracia en Venezuela se imponga. ¿Sabes qué él nos está diciendo? Que él está cobrando sus lucas como diputado todavía. Él dice, claro, con hambre. Tú, porque yo tengo mis lucas aquí, compadre. Mira cómo está gordito. Mira cómo está gordito, chico. Reinaldo Santos es un astrólogo. Siempre estuvo con la oposición a su estilo. Y no lo veo, no lo veo, no lo he escuchado con mucha vista. De verdad, primera vez que lo veo. Pero están acordes sus muecas, compadre. Están acordes porque, fíjate, si tú sabías que todo eso era eso, ¿por qué le mentiste a la gente? ¿Por qué le mentiste a la gente? Y le sigues mintiendo, de paso. El resultado, que se respete la voluntad y la soberanía del pueblo venezolano. Que viva Venezuela libre. Ahí vienen preguntas también interesantes. ¿Libre de qué? Borrachingui. ¿Libre de qué? ¿Realmente serás de opositores? Porque los han capturado y ustedes han hecho silencio cómplice. Para ustedes, los únicos opositores capturados, secuestrados, privados de su libertad y que se les han violado los derechos son los amiguitos de ustedes que están en su misma zona de confort. Con los reales que se han robado de los demás venezolanos. Esos son los únicos opositores para ustedes capturados. No, entonces vamos con indignación y sigamos. Rodilla en tierra, te faltó decir mamagüevo. Sigamos rodilla en tierra. O sea, te proponen un cambio distinto al chavismo, pero con los mismos fundamentos del chavismo. Lealtad o nada, rodilla en tierra, no cuestiones, no critiques, no reclames, no exiges. Agradece, agradece camarada, agradece. Porque el emperador, Dios omnipotente, todopoderoso, está luchando por ti. Agradece desagradecido. Que el emperador, Dios Mesía, te castiga y te reprenda. ¡Demonio! ¡Chavista! Sí, porque hay que cerrar con chavista. ¡Chavista tarifado del G2 cubano que vienes aquí a meter ideas de desesperanza! Me propones un cambio con los fundamentos del chavismo. Vaya mierda de cambio el que tú propones, borracho y huelarre mil putas. Oye, me arreché, me arreché. Y a mí no me gusta hablar de ellos porque, coño, la gente los ama todavía. Les cree todavía, compadre. Veinticinco años de burla. Veinticinco años de fracaso. Veinticinco años de inectitud. Cambia la silla de la papa caliente y sigue en el mismo cuento, mi compadre. Fracaso, inectitud e incompetencia. Y la gente les cree, compadre. ¿Eso que ustedes escucharon aquí? ¿Eso que ustedes escucharon aquí? Nosotros ya escuchamos esto antes. O sea, lo que estoy reclamando aquí es que si sabían todo eso, ¿por qué no tenían un plan B? ¿Cuál era el plan B? No existe. Recalculando. Dos Santos, recalculando. Estamos recalculando como los GPS. Esto dicho textualmente de las palabras del líder superverdadero recontra megaopositor competente, Julio Borges. Eso del plan B también lo decían con Juan Guaidó, ¿verdad? Hay un plan arriba de la mesa y otro abajo de la mesa. El plan B y plan Z. Yo me acuerdo. ¿Qué está aquí? ¿Qué estamos viendo? Entonces, sé rodilla en tierra, sé leal, sé fanático, sé un chavista, marico. Eso que no, no podemos criticar al comandante. No, no podemos criticar los cuadros. No, no podemos denunciar. Yo vi en estos días un video de Chávez. Creo que en la mierda esta del mazo Dando lo puse aquí, creo que lo puse aquí. Diciendo que había que hacer denuncias serias a lo interno, a lo interno, pero que no se podía estar hablando por ahí de los cuadros. Marico, mientras más te pones a echarle coco a la huevonada, más chavistas son los preceptos estos que quieren imponer. Ahora, de que, ay, que no sé qué, que anuncios, no sé qué. Ahorita con la situación de Venezuela todos andan buscando fama. Villavargas, yo tengo ocho años hablando del tema venezuelo, ¿viste? Y mira que... Qué forma de fama. Qué forma de fama me ha dado esto, ¿viste? Yo me siento de un famoso Villavarga. Es muy famoso, me siento yo, chico. Mira ahí, cuando quiera, tenemos unos mojitos, unos mojitos en algún restaurante cinco estrellas, con los realitos que me da la fama, Villavarga. Aquí me están comentando que este señor ha apoyado a la oposición desde antes, no creo que esté buscando... Ahora, ¿sabes quién se está buscando Villavarga? Los oportunistas, como la divasa. Lo que pasa es que como la divasa dice hasta el final, no te parece malo que esté buscando fama, ¿verdad? Pero acabo de poner una foto de la divasa lavándole la cara a Venezuela con el Estambur. Primero Estambur en Venezuela. Esto fue para cuando se dieron los cambios económicos en Venezuela, que había las reconversiones y el cambio, y había cambiado el chic y el venezolano ya era de un estrato superior y vaina y todo lo que criticábamos y reclamábamos y denunciábamos los lavaderos de dinero. Éramos envidiosos, éramos envidiosos porque no podíamos estar allá disfrutando de los cambios. Esos sí son oportunistas, Villavarga. ¿Sabes que también son oportunistas? La caterva de mamahuevos estos en Miami, que también muchos se prestaron para la vaina de la Venezuela cambiada. Pero bueno, curioso, 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 curioso. Ahora no es que es chavista, sino que está buscando fama. Yo creo que este señor es famoso, no sé, yo no lo conozco, de verdad. No veo tarotista ni nada de esa vaina, no creo en esa huevona. No se parece a esto aquí, mira, escuche esto aquí. No se parece a esto. Estoy aquí hablándole porque ustedes, millones de venezolanos, me han dado la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Descárguela, descárguela allí. Dele ahí, duro. Usted le da allí y usted que se oiga en todo el mundo. Eso todo sale de la cabeza de un viejo enfermo de la MUD, que se cree líder de la MUD, que todavía vive, todavía respira. Repito lo que dijo, Venezuela solo será libre cuando se vaya para el infierno. Que fue lo mismo que se le aconsejó a María Corina, al igual que Juan Guaidó. Mosca con Henry Ramos Alú. Mosca con Freddy Superlano. Pero entonces ahí llegaban estos delincuentes y activaban a sus bots y activaban a sus muertos de hambre, que mueven la cola por tres dólares cagados, a decir, a mandar mensajitos por aquí en los chats y vainas. Son enlaces estratégicos supremamente importantes que llevaron a Guaidó a la supremacía del fracaso y que hasta el momento solo hemos conseguido fracasos. Bien. Diosdado Maduro. Estoy ratificando a Delcy Rodríguez como vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, para que siga con el timón al frente del gobierno revolucionario acelerando. Uy, saluda como Hitler, ¿no? Qué fea, ni riéndose, es bonita esa mujer, compadre. Uy, qué desagradable esta tipa. Esto es como el pulgante ese que vendían en la avenida del cementerio, que ponían los potes ahí con lombrices. A purita mierda es que sabía el coño de madre pulgante ese, compadre. Linda, qué mujer desagradable, chico. Con su mano biónica acelerando los cambios y transformaciones. Delcy es una mujer que le gusta caminar en los barrios. Jalabola, mira, ¿eh? Mira, todo el mundo con sonrisa de hipócrita y mira el jalabola este. Qué jalabola, como mira la sonrisa, pero qué puta, compadre. ¿Eh? Este ni disimula. Enfócame, enfócame cuando sonrías de esta manera, así coquete. ¡Ay, este se quiere coger a Delcy, marica! ¡Qué bicho puerro! Claro, el bicho es más feo que el coño también, ¿no? ¡Claro! Por eso estaba ahí con la sonrisa. Mira, pero es que todo el mundo se está riendo normalmente, compadre. Mira, este. Este incluso de por aquí está revisando el teléfono para hacerse el pendejo. Este se está revisando los bolsillos. No se escuchan muchos aplausos, ¿no? De gran emoción y una ovación así, mierda, como que se lo merece. No, el único que está contento es la mierda esta. Míralo, compadre, pero qué puta, chico. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Mira, es él coqueteando, ¿ah? Eres el latín lover del Casanova, de la ciudad. Es una mujer que le gusta caminar. Quien que acelerar el paso te lleva al fracaso. ¡Nagüebona, mi compadre! Hay gente que nació, mi hermano. Pulidita, ¿no? Paja la bola. Pulidita, mi compadre. El que no se ríe, no tiene caja. El que no aplaude se queda sin caja, mi compadre. Y dijo el ministro este de comunicación. Yo aplaudo y me llevo a la del cielo. Viene una cara para la casa, mi compadre. Esta la fustigo yo por allí en las cámaras. ¡Qué cochinada, mi compadre! ¡Qué cochinada! Dios bendiga, Venezuela libre por siempre y para siempre. Porque libre fue y libre volverá a ser. A pesar de la cantidad de cosas que vimos en estos videos nauseabundos. Yo me río porque, bueno, principalmente me dio risa la putita esta y puteándole a la delci. Pero, hasta en el último video, faltó fuertes aplausos, ¿no? Ovaciones, convencimiento de que aman, de que están seguros. No sé, compadre. Yo aquí veo algo raro. Muy raro, compadre. Muy raro. Y esto, más que por radical de Dios dado cabello, esto tiene otra vaina. Dios bendiga, Venezuela libre por siempre y para siempre. Porque libre fue y libre volverá a ser. De eso no me queda ningún tipo de duda. Agradeciendo a los 998 que pudieron dejar su hermoso, bello, precioso y poderoso. ¡Poderosísimo, Lai, mi compadre! Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana con el favor de Dios. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hermano, ¿cuándo miércoles se va el tarado de Miraflores? Ya basta de esta pesadilla. Todos queremos regresar ya. Tanto dolor, tanto sufrimiento. Ojalá lo supiera, hermano. Ojalá supiera cuándo se va. Nos vemos. ¡Gracias!